Un camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegría cargada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un amigo, un atelero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero, que no corra por dinero, un palmarín fría en suelo, un pedacito de cielo, fíjate alrededor, y verás las cosas buenas, que la vida es tu amor, y trata de tus sueños, fíjate arriba, disfruta las cosas buenas, a ver que está comentando aquí? Estamos comentando acá Tito Tito Olivares Tito Olivares Ya le cambiamos Para todos los amigos Este video va para allá Para Palterre Lo vamos a subir a Youtube Para que lo vean Un saludo allá para Palterre Saludos de Atlanta aquí Vienen a visitar a los paisanos De Altaque París Para la tarde ¿Qué ves? Comentarios, estamos aquí con el Pum Pardilla Un convivio de un cumpleaños Dica Esme Ojalá ustedes también se la pasen igual por allá Conmigo para toda la plaza Ya lo tomamos A ver jefe Bueno pues aquí estamos Soy el jefe de amigos de todo el rato Por allá de Jalisco Por ahí algunos me conocen Estoy aquí He llegado aquí por el Pum Pardilla Aquí estamos celebrando El cumpleaños de Suiza Ya todo empieza la acción Vamos a empezar a cantar ya Y a brindar con más fuerte Porque esto es celebrando No estamos dando un mente ahí Nada más Ay Gracias Te quiero dar los tequiles Pero un saludo para todos por allá Para que un día te vayas por allá Me conozcan y sepan que esto hoy ¿Quién es el jefe? El jefe estamos por aquí Ok Rígate arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Y aquí me iba Ahí me